Tan inapelable la victoria de Pujaro como la realidad de que el peronismo santafesino tiene que de una vez y por todas empezar a reconstruirse volver a armarse y ya empezar a hacer un recambio pero en serio, si hacemos analogías futbolísticas, vieron cuando los jugadores cumplen una determinada edad llega un escalón y empieza a poner otros que quizás no son tan conocidos y llega al éxito, con un proceso nuevo, con caras nuevas, con frescura bueno, eso es lo que debería ser el PJ de la provincia de Santa Fe y de la ciudad en particular, donde prácticamente en la capital provincial desde que fue intendente Balbarrey nunca volvió a ser competitivo el partido justiciarista Pujaro arrasó en la provincia en los comicios generales en Santa Fe, aquí el pasado domingo la verdad con un armado que viene preparando y un trabajo territorial de hace al menos un año y medio cuando no dos con un gran armador como Felipe Miklik los radicales de evolución un Pujaro que ahora se erige como figura nacional va a gobernar una provincia de las más importantes y un peronismo que no le encuentra la vuelta nunca fue ni una cosa ni la otra quiso ser un peronismo a la cordobesa no le salió quiso ser un peronismo más alineado al gobierno nacional tampoco le salió la vuelta no se la están encontrando Perotti va a ser el primero de los gobernadores que se postura para diputados para presidir la cámara y llevarse los 28 que no lo logra como si lo había logrado Antonio Bofatti como si lo había logrado Miguel Lipschitz esto habla también de un voto castigo de la sociedad si vamos a la excelente elección que hizo Juan Monteverde en Rosario quedando unos pocos puntos de gobernar la ciudad más poblada de la provincia Monteverde gana en seccionales en las que ganó mi ley en las nacionales ¿qué quiere decir esto? el castigo quiero votar al otro porque el que está no la estoy pasando bien bueno hubo mucho de esto de todas maneras vuelvo sobre el peronismo en descenso creo que el peronismo se fue a la vez definitivamente en estas elecciones que tiene que conseguir nuevas figuras nuevas caras nuevos dirigentes rearmarse dar paso a gente más joven hay algunos que ya van por su cuarta quinta elección sin lograr absolutamente nada y si no llega a ser un proceso de este tipo bueno vamos a estar ante un partido que va a continuar siendo testimonial en la ciudad de Santa Fe también la victoria de Juan Pablo Poletti fue aplastante seis concejales mete unidos para cambiar Santa Fe solo dos el partido justiciarista esto habla mucho de lo que está sucediendo y de un recambio de un trabajo que no se hizo que se sigue insistiendo con las mismas caras las mismas recetas las mismas políticas un gobierno de Perotti que evidentemente no logró enamorar a la gente y que los resultados están a la vista por ahora en el escrutinio provisorio a la espera del escrutinio definitivo bueno va a subir en diciembre Pujaro con las dos cámaras a favor también hubo castigo para varios senadores históricos en algunos departamentos caso Baucero en San Javier afuera Baucero sigue ganando Armando Trasferri en el departamento San Lorenzo curiosidades que de a poco iremos desmenuzando aquí en la Agencia de Arte y que de a poco se puede estar